¿No habrás visto pasar por aquí ahora mismo dos carruajes? Sí, señor. En uno iba una mujer y en el otro un hombre. Se separaron. ¿Y el hombre por dónde fue? Por ahí. Gracias. ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le pasa al carro? Voy por el camino correcto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a obviar que hay mucho eso mientras se atropellaba como a... Ocho o nueve personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No perdáis al señor Gladstone de vista. Gracias por apoyarnos a mí y al favor. O sea, ha tardado un montón. Puede que no haya sido del todo sutil, pero... ¿Por qué? Sí, buena chica. O sea, si creo que ha sido la única vez que una misión de robo... ...ha terminado con un robo, en vez de un asesinato. O alguien tiró en el suelo, o cualquier cosa que conlleve el daño físico del dueño. No sé. La señora Gladstone está vigilada. Seré precavido. Esperaré hasta que esté sola. ¿Qué te ocurre, señor? Nada. Apartaos y dejadme descansar un momento. Es mi oportunidad. Hola. 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 Están atentos a ese tipo. Sacadlo de aquí. Lejondré las esposas. Pero ¿qué es? ¡Vámonos! 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 ¿Eres tú, amor mío? ¡Tu tren se ha retrasado! ¡Pero te perdono! ¡Abrázame! ¡Abrázadísima! ¡Oh, Dios mío! ¡No se puede asistir al baile de la reina sin hacer una aparición adecuada! ¡No te vayas! ¡James! ¡Oye! ¡Quieto ahí! ¡Va a cambiar algo! ¡No te vayas! ¡Vamos para vosotros! ¡No os vean a los que te salgas! ¡Nos os veas! ¡Nos las vias volcán! ¡Vamos para ver! ¡Vamos para ver! ¡Vamos para ver! Pone que no lo puedo dañar. Vamos a ir relativamente despacito. ¡Vámonos! ¡Hala! ¡Despacio! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¿Es serio? Menudo carruaje lleva. ¿Dónde lo ha comprado, si no le importa a qué le pregunte? Pregunte lo que quiera, Freddy. No pienso responderle. ¡Maldita sea! ¿Han sido las cejas? Sí, y su cara, y la voz, y el cuerpo. Mire, tengo una invitación para el baile de la reina de esta noche. ¿Cómo la ha conseguido? Freddy, va a producirse un ataque en el baile. Tengo que meter algunas armas para evitarlo. Suponiendo que lo crea, solo la Guardia Real puede llevar armas. ¿Y...? Es fácil. Por el amor de Dios, Freddy. Vale. Necesito un uniforme de guardia. Hecho. Sabía que no me fallaría. Pero prométame, Jacob, que devolverá el carruaje del señor Gladstone. ¡Oh, claro! Pues está aquí arriba. Vale. ¡Ah! ¡Pat! ¡Ah! No lo perderé de vista Vale, para aquí es difícil Para aquí también Gracias por ver el video 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 Vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video